Durante el Festival Baidora 2019, el cual se llevó a cabo el fin de semana, comenzó a circular una noticia en donde aseguraban que uno de los asistentes se había ahogado. Sin embargo, no fue hasta horas más tarde que los organizadores del evento confirmaron esta información vía Twitter. Hoy lamentamos profundamente comunicar el fallecimiento de uno asistente en las estacas. Morelos, al hombre lo hallaron junto al río acostado en el pasto y de acuerdo a los primeros informes presentaba una contusión en la cabeza y señas de intoxicación por estupefacientes. El carnaval, uno de los más famosos de música electrónica, destacó que la seguridad de los presentes es su mayor prioridad. Operamos bajo estrictas normas de protección civil y seguridad. Mi padre no es milionario, es como todo el mundo, hija del Chapo a sí mismo, dieron a conocer que han trabajado en conjunto con las autoridades para esclarecer el caso, además de tener contacto directo con los familiares del joven y por tanto, por respeto al difunto y a sus seres queridos no revelarán más detalles del incidente. Además, por medio de las redes sociales, una joven denunció que a pesar de lo sucedido, el festival continuó como si nada, siguieron la fiesta, todos siguieron bañándose en el río, la mujer señaló que los organizadores no tomaron ningún tipo de medidas preventivas para las otras personas que se encontraban en el lugar. Este evento se llevó a cabo los días 15, 16 y 17 de febrero en las estacas, Morelos, y este sería el séptimo año que se realiza.